Tendremos la participación de la institución educativa de la Unidad Escolar de Enche-Pro. La ley de referencia creada por ley del 25 de febrero de 1828 por el Congreso General Constituyente del Perú, por el 9 y 4 de marzo de 1828 por el Presidente Don José de la Marca. Inicia su funcionamiento el 24 de mayo de 1829. Rujo al Bicentenario, la gran unidad escolar de Enche-Pro es una institución educativa pública estatal que brinda servicio educativo a estudiantes de educación básica regular. En los niveles inicial, primaria y secundaria y de educación básica alternativa a los ciclos inicial, intermedio y avanzado, dependiendo del Ejel de Bónica. Hacemos en presentación la gran unidad escolar de Enche-Pro. Hacemos en presentación la gran unidad escolar de Enche-Pro. ¡Suscríbete! 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 Buenas vueltas, muchísimas gracias, Leo Soprero. ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh, O, Jós! ¡Bravo Celых老師! ¡Bravo, paie, paie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!